La Universidad Privada Telesubtex tiene una cordial bienvenida a este tema número 3 de la unidad formativa número 1. En esta sesión estudiaremos las diferentes estructuras repetitivas y hoy empezaremos con la estructura FOR. Pero antes de eso queremos hacer un preámbulo. En la vida diaria nosotros tenemos que realizar actividades o tareas repetitivas. Precisamente esto ocurre también en los algoritmos y para esto los diferentes lenguajes de programación como Java utilizan tres tipos de estructuras repetitivas. Por ejemplo, la estructura FOR o PARA, la estructura WHILE o MIENTRAS, la estructura DO WHILE o HACER MIENTRAS. En esta lección vamos a centrarnos únicamente en la estructura PARA o en inglés la estructura FOR. ¿Cómo funciona? Gracias a esta estructura, un conjunto de instrucciones se va a repetir n veces. Por ejemplo, podemos nosotros programar para que un bloque de procesos se repita tres veces, o cinco veces, o seis veces, la cantidad de veces que uno desee. Para esto utilizaremos una variable que controle la cantidad de vueltas que se va dando y que también controle cuándo debe dejar de darse la cantidad total de vueltas. Cuando vamos a utilizar la estructura PARA, cuando conocemos de antemano la cantidad de veces que debe repetirse un determinado proceso. Aquí en el diagrama de flujo, usted observa un ejemplo de una estructura PARA. En este caso, podemos observar que la variable Y controlará la cantidad de bucles o repeticiones que se va a realizar para este bloque de procesos. ¿Dónde empieza la variable Y? En cero. Luego, se va a preguntar o evaluar. Si la variable Y tiene un valor menor o igual a tres. Si esta expresión lógica me da verdadera, significa que vamos a repetir nuevamente el proceso. Pero si esta expresión lógica me da falso, entonces el proceso repetitivo ya no se llevará a cabo. Y lo que quedará es saltar toda la estructura repetitiva y continuar con lo que viene después. Este último argumento significa que la variable Y va aumentando de uno en uno. Empezamos. Cuando recién llega el control del programa a esta estructura PARA, ¿cuánto vale Y? Cero. Por lo tanto, preguntamos. En la expresión lógica, ¿cero menor o igual a tres? Sí. Entonces, ingresamos y realizamos el primer bloque repetitivo cuando Y valía cero. Pero al entrar por segunda vez, aquí tenemos un tercer argumento que dice que la variable Y va a incrementar en uno. Y más más, significa que la variable va a incrementar en uno. Entonces, Y ya no vale cero. Ahora, Y vale uno. Por lo tanto, preguntamos. ¿Uno menor o igual a tres? Sí. Se vuelve a dar este bloque repetitivo. Ya vamos dos vueltas. Después de terminar el bloque repetitivo, volvemos nuevamente a evaluar la condición. Pero recuerda que al empezar una vuelta, otra vez esto se ha incrementado. La variable Y se incrementó. ¿Cuánto vale Y? Ahora vale dos. Por lo tanto, preguntamos acá. ¿Dos menor o igual que tres? Sí. Y entonces realizamos el proceso repetitivo. Al terminar el proceso repetitivo, volvemos a empezar. Pero recuerda, la variable Y tiene que incrementarse en uno. Ahora Y vale tres. Y preguntamos. La expresión lógica. ¿Tres menor o igual que tres? Sí. Ingresamos. Realizamos otra vez el proceso repetitivo. Volvemos. Ahora Y se incrementa en uno. Ahora Y vale cuatro. Cuatro. ¿Menor o igual que tres? No. Al ser no, esto ya no se cumple. Ya no se va a realizar. El programa saltará toda la estructura repetitiva. Y continuará con lo que viene a continuación. Como va dándose la explicación aquí en la parte derecha de la diapositiva. Nos menciona que esta estructura repetitiva permite que se den ¿cuántos procesos repetitivos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos hecho el proceso repetitivo cuando Y valía cero. Uno, dos y tres. Cuando Y fue cuatro, ya no hicimos el proceso repetitivo. Entonces, esta estructura for permitió que el bloque de instrucciones A, B hasta N se den cuatro veces. Y que la variable de control Y haya tomado valores cero, uno, dos y tres. Incrementándose de uno en uno. Esta forma de programación se utilizaría cuando tengamos la necesidad de que un proceso se repita cuatro veces. Teniéndose en cuenta que la variable de control tomaría valores de cero a tres. Cuando usted programe, usted le puede dar cualquier valor de inicio y también cualquier valor final. Y también usted puede controlar de que los incrementos puedan ser de uno en uno, o de dos en dos, o de tres en tres. O también, en lugar de incrementos, usted puede programar decrementos. Para ampliar más esto, veamos el siguiente ejemplo. Otra vez, la estructura repetitiva for. Pero en este caso, la variable de control Y empieza en tres. Y la expresión lógica a evaluar será si Y es mayor o igual que cero. Mientras se cumpla esto, se harán el bloque repetitivo. Y la variable Y, en lugar de incrementarse ahora, se decrementa. Por lo tanto, la primera vez que ingresamos acá, Y vale tres. Y se pregunta, ¿tres mayor o igual que cero? Sí. Ingresamos y se realiza el proceso repetitivo. A, B hasta N. Al volver a, nuevamente, a evaluar si hacemos otra vez el proceso repetitivo. La variable Y se decrementó en uno. Por lo tanto, Y ya no vale tres. Ahora, Y vale dos. Preguntamos, ¿dos mayor o igual que cero? Sí. Se realiza por segunda vez. Volvemos nuevamente a empezar el bloque repetitivo. Y se decrementó en uno. Ahora, Y vale uno. Uno, ¿mayor o igual que cero? Sí. Realizamos por tercera vez el bloque repetitivo. Empezamos nuevamente. Y ahora vale cero. Preguntamos, ¿cero mayor o igual que cero? Sí. Y se realiza el bloque por cuarta vez. Al volver a empezar, ahora Y se decrementa en uno. Si antes Y valía cero, ahora será menos uno. Preguntamos la expresión lógica. ¿Menos uno mayor o igual que cero? No. Por lo tanto, ya no se realiza el proceso repetitivo. Y pasamos a lo que viene después. Como encuentras en la explicación de esta diapositiva en el lado derecho. De acuerdo a lo programado, el bloque repetitivo se dio cuatro veces. El valor inicial de Y fue 3 y se fue decrementando de uno en uno hasta llegar a cero. Este bloque repetitivo. Este bloque repetitivo es similar al anterior, con la diferencia de que la variable de control en este último se decrementa y en el anterior la variable de control iba incrementándose. Pero en ambos casos se han realizado cuatro bloques repetitivos. Veamos otro ejemplo de cómo se puede utilizar la estructura para. Esto ya es muy similar a la anterior, pero con la diferencia de que se han tomado otros valores para variar. La variable Y empieza en cero y luego la expresión lógica a evaluar será si Y es menor o igual que 10. Pero en este caso la variable Y se va a incrementar de dos en dos. Para empezar le damos el valor a Y cero y empieza en cero y preguntamos si cero, variable Y, es menor o igual a 10. Por supuesto que sí. Hacemos la primera vez todo el bloque repetitivo. Regresamos y Y se debe haber incrementado en dos. Ahora Y vale dos. Preguntamos, ¿2 menor o igual que 10? Sí, realizamos el bloque por segunda vez. Al volver a empezar, ahora Y se incrementó en dos. Por lo tanto, ahora Y vale cuatro. ¿Cuatro menor o igual que 10? Sí, realizamos por tercera vez. Ahora, Y se incrementa en dos. Por lo tanto, el valor de Y será seis. Seis menor o igual que 10? Entonces, sí, hacemos el bloque por cuarta vez. Ahora, se incrementa en dos. Y vale ocho. ¿Ocho menor o igual que 10? Sí, y realizamos el bloque una vez más. Es decir, por quinta vez. Volvemos a empezar. Ahora Y vale 10. 10, perdón. Y vale 10. Porque la anterior era ocho. ¿10 menor o igual que 10? Sí. Hacemos el bloque repetitivo por sexta vez. Al volver a empezar, Y se incrementa en dos. Ahora, Y vale 12. ¿12 menor o igual que 10? No. Por lo tanto, ya no se hace el bloque repetitivo y se salta y se continúa con lo que viene a continuación. Ahora, ¿cuántas veces se dio el bloque repetitivo? Tal como se explica en el lado derecho, se dio seis veces. Y el valor de la variable de control Y se fue incrementando de dos en dos. Y los valores tomados por Y fueron 0, 2, 4, 6, 8 y 10.